Ah, bueno... El juicio de tu juguete ... ... El juicio de tu juguete ... Más saludables, pasabola, y a los vecinos Más saludables, pasapos, a vosotros, pasapos Más saludables, pasapos A mí me gustan los tem geekos Te gustan hasta la gripe del aire Esto es un secreto y nación Soy el señor, la joda del mayo Soy el señor, el señor, el señor, el señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!